Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. ¿Para qué sirven esas juntas mañaneras, presidente, si la violencia sigue aumentando y se producen masacres como la de Coatzacoalcos, allí en Veracruz, con más de 25 muertos? Le recuerdo que el primer semestre de 2019 fue el más violento de toda la historia, con más de 25.000 homicidios. Y una cifra vergonzosa, en 2019 han sido asesinadas 2.173 mujeres. ¿De qué sirve hacer esas juntas, que parecen una farsa, si usted, presidente, sale a declarar que los narcos también son el pueblo? En efecto, presidente, no es para presumir.